Te recuerdo, no importa donde esté, sigo contigo en el ayer Momentos que en mi mente, comienzan a nadar, como de finas en el mar Estás vistándome, no vas a desacelerar, como de finas en el mar Momentos que en mi mente, comienzan a nadar, como de finas en el mar Si, piensas en mi, es como siempre, pero no es que hayan sustituir a él Si me voy a pensar en el sol No sé dónde te encuentras, no puedo ser por aquí Solo me importa que estés no dejen de mi No sé dónde te encuentras, no sé lo que te di No sé dónde te encuentras, no sé lo que te di Sé que escucharás esta canción mundial, la rato en un bar Y me vas a recordar Si, piensas en mi, espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar No sé dónde te encuentras, por aquí No sé dónde te encuentras, no sé dónde te encuentras